Bien, muy buenos días chicos, bienvenidos entonces a su clase de química orgánica. En la clase de hoy veremos el tema de amidas. Yo sé que habíamos llegado como a un acuerdo que íbamos a ver en conjunto la nomenclatura de amidas y aminas, pero pues para no hacer este video tan denso, decidí empezar con la temática que ya habíamos visto un poco más, que es con las amidas, ¿sí? Entonces iniciaremos con este video, será de la nomenclatura de amidas. Lo primero que debo decirles chicos es que las amidas son el resultado, o digamos que se ha dado un proceso de sustitución de los ácidos carboxílicos. ¿Cuál es ese proceso de sustitución? Nosotros en los ácidos carboxílicos encontramos que existe un carbono con doble enlace de oxígeno y que también tiene un enlace con un grupo hidroxilo, ¿cierto? Pero en las amidas se da un proceso de sustitución en donde igual tenemos ese carbono con un doble enlace de oxígeno, pero se ha dado la sustitución de SOH por un nitrógeno que se encuentra unido a dos hidrógenos, un NH2, ¿listo? Entonces vale aclarar primero que todo y antes que empecemos la nomenclatura como tal, es que se ha dado por esa sustitución y que siempre característico de las amidas vamos a encontrar a un lado un carbono que está unido a un doble enlace de oxígeno y al otro lado un NH2. Este NH2 vamos a ver en algunos ejemplos en la clase de hoy que en ocasiones estos hidrógenos también pueden ser sustituidos por radicales de carbonos o por cadenas de carbonos, lo que hace que también cambie un poco y varíe la nomenclatura. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios. Bien chicos, entonces para la nomenclatura de las amidas vamos a tener tres cosas en cuenta, ¿listo? Voy a poner aquí como los tres numeritos para que nosotros lo tengamos en cuenta. El primero es que siempre vamos a tener una cadena principal, ¿sí? Y esa cadena principal la vamos a nombrar como nosotros aprendimos a nombrar los hidrocarburos, ¿sí? La vamos a nombrar de la misma forma, con el número de carbonos. Igual, simplemente que la terminación siempre va a ser amida, es decir, la cadena de carbonos con la terminación amida. Ese es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo que debemos tener en cuenta, chicos, es que vamos a nombrar o vamos a ver que, perdón, en ocasiones nos vamos a encontrar con este ejercicio que esa misma cadena tiene ramificaciones, radicales, lo que nosotros ya habíamos visto. Y debemos entonces nombrar las ramificaciones, la cadena de carbonos y la terminación amida. Eso es lo segundo que vamos a tener en cuenta. Ahora, chicos, algo muy importante. En este caso, nosotros no tenemos ramificaciones o no tenemos sustituyentes en el nitrógeno, solamente lo tenemos en la cadena principal. En el caso que lo tengamos en el nitrógeno, que va a ser el ejercicio que vamos a ver más adelante, entonces debemos también colocarlo acá y vamos a colocar primero la letra N y luego sí vamos a colocar a que corresponde, como lo habíamos visto, como siempre hemos nombrado las ramificaciones. ¿Listo? Entonces también debemos tener en cuenta que, en ocasiones no solo nos vamos a encontrar con esta cadena, sino que también vamos a tener acá una cadena o unos radicales, entonces también hay que tenerlos en cuenta para el nombre. Y el tercero, chicos, es que nos vamos a encontrar también con estructuras de tipo cíclicas, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos estructuras cíclicas, entonces vamos a nombrar el ciclo, como lo hemos nombrado en todas las nomenclaturas anteriores, pero al final va a tener la terminación carboxamida. ¿Listo? Carboxamida. Pero pues ya vamos a ver también un ejemplo más adelantico de ese tipo de casos. En este momento pues vamos a desarrollar simplemente los dos que tenemos acá. Y ya pues vemos los otros ejercicios más adelante. Entonces, lo primero, este ejercicio muy rápido, tomamos cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La que siempre contiene el doble enlace de oxígeno y la nombramos como si fuera un hidrocarburo. En este caso tenemos un, dos, tres, cuatro. Ya sabemos que estamos hablando de un but. Y colocamos la terminación amida, butanamida. Butanamida. Este sería un ejemplo sencillo de cómo cogemos la cadena principal y le colocamos la terminación amida. Y en este caso, chicos, entonces aquí sí colocamos los radicales, los nombramos. Entonces tenemos la cadena principal nuevamente. Estamos hablando de cuatro, de but. Pero entonces aquí sí tenemos que nombrar en qué específicamente carbono se encuentran estos radicales. Entonces sería este carbono uno siempre que se encuentra paralelo al doble enlace de oxígeno. Entonces en este caso sería uno, dos, tres, cuatro. Tenemos que en el dos y en el tres encontramos que unas ramificaciones de tipo metil. Dos, tres, metil. Y finalmente colocamos el nombre de la cadena como tal que es butanamida. ¿Listo? Entonces en este caso, oiga, yo me torcí muchísimo, pero bueno. Dos, tres, metil, butanamida. ¿Listo? Nombramos los radicales. Bien, chicos, entonces en este caso, pues ya estamos viendo el ejemplo en el que tenemos una cadena principal, pero también tenemos el caso en el que este factor nitrogenado se encuentra acompañado también de un grupo metil, ¿sí? Entonces ahí cambia un poquito de cómo nosotros debemos escribir la nomenclatura. ¿Listo? De todas formas, chicos, tenemos en cuenta que la cadena principal siempre va a ser la que contenga el carbono con el doble enlace de oxígeno. Es decir, si aquí tuviéramos, por decir, una cadena de cinco carbonos, que es más grande que esta, no sería igualmente la cadena principal porque no contiene el doble enlace de oxígeno. Igual que lo habíamos visto en los ejemplos y en las nomenclaturas anteriores. Entonces, en este caso, chicos, para la nomenclatura voy a tener en cuenta primero este nitrógeno. Entonces yo voy a escribir que en el nitrógeno yo tengo un metil, ¿cierto? Y que se trata de una cadena, de uno, dos, tres. Perdón, un tico. Que se trata de una cadena prop, ¿cierto? Como la nombraríamos en hidrocarburos, propa. Y agregamos la terminación siempre, mida. Me comí acá el propano, un segundo. Propana, mida. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues simplemente nombramos acá. ¿Cómo nombraríamos en este caso de que haya dos? Pues etil, tres, lo mismo que hemos trabajado. ¿Listo? Solamente, pues que siempre va a llevar el n porque estamos hablando de el radical que está al lado del nitrógeno. Y en este caso, chicos, pues entonces recuerden que habíamos dicho que teníamos en cuenta si teníamos un ciclo unido, pues, a esa estructura. Y vamos a nombrarla como nombramos siempre todos los ciclos. En este caso es un ciclo que tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos, es decir, un ciclohexano. Pero al final vamos a tener en cuenta la terminación que yo les había dicho. Que es ciclohexano carboxamida. ¿Listo? Pilas con esta terminación la voy a escribir acá más grande. ¿La alcanzamos a ver? Ay, no la alcanzamos a ver. Bueno, vamos a ponerla acá. Carboxamida. Siempre esta terminación la van a llevar, ¿quiénes? Los cíclicos. ¿Listo? Ahora, chicos, un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que... Vamos a borrar acá. Para no tener que volver a hacer el cíclico, sino hacerlo acá de una vez. Vamos a hacer de cuenta que este ciclo tiene acá un NH. Ok, tiene un NH, pero que tiene al lado un metil. ¿Cómo lo estamos poniendo? Igual que este, miren. ¿Sí? Tiene al lado un metil. Entonces, lo que hacemos es igual nombrarlo como lo haríamos acá. ¿Listo? Sería un N. ¿Por qué? Pues porque ese metil está al lado del nitrógeno. N. Metil. Y ahora sí vamos a agregarle todo el nombre que habíamos visto anteriormente. Entonces, N-metil ciclohexano. Por lo que ya habíamos dicho. Y la terminación importante, carboxamida. Entonces, es igual. Ciclo, terminación carboxamida, pero siempre vamos a poner al lado del nitrógeno el radical que se encuentre presente en esa estructura. Así que ha sido todo por la clase de hoy, chicos. Por favor, desarrollamos la actividad que tenemos en el taller, en la plataforma. Gracias. 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 Gracias.